El cuantor no era sin ser, y por lo típico me vieja, pero yo no te sufrimiento, no era nadie a conocerte, pero ni nombre ni apellido, belleza que no tenía. Me sangrí, mi memoria, por ti, por ti, por qué te lo hicieron, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, y miraron cómo me quedaron, Julián, no te lo ves, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!